Teyo, y aquí lo tenemos, eh, contra Necro, un match para llegar a top 8, si mal, si bien tengo entendido, y venga, Pokémon Stadium, Teish, simplemente apoderándose de la, de todo el escenario, mientras que Necro campeaba arriba de la plataforma, y es un match muy peculiar, eh, no tengo, no tengo mucho insight sobre él, pero pues hay que ver. Lo que sé es que al menos en Smash 4 lo importante era que el Sonic rocheara a Mario, es muy complicado que Mario pueda responderle sus cosas, porque sus hitboxes son muy rápidas, y si bien puede trigger así algo rápido, pues Sonic tiene las mejores opciones para poder seguirle haciendo mucho daño, y Necro yo creo que es de los mejores sabiendo esto, sabe que hitboxes es aventar, pero Deish, lo que hace es jugar con tu mente diciendo, ok, te vas a poder aproximar o no, voy a evitar tus movimientos, y aparte te voy a evitar para que te comprometas con algo, y después viene mi gran castigo, porque Deish, mira como está bailando ahí, y está diciendo a Necro, oye, ven pa' acá, ven pa' acá, vamos a jugar compadre. Constantemente metiéndose en la cabeza de su rival, intentando anticipar los movimientos, eh, vemos como ya Deish se plasta con una, una ventaja de 100%, básicamente la mitad de lo que tiene actualmente, y a nada, un buen confirm que tenga fuera del escenario con un fair, o simplemente un backer bien plantado, es lo único que necesita Deish para alcanzar la ventaja en este set. Aquí Necro ya empieza a hacerle un poquito más de daño, algunas conversiones con el upthrow, pero no consigue más nada, apenas si lo alcanza con un buen forwarder, no hubo hitbox de Spike, estaba todavía muy lejos, pero empieza a emparejar las cosas, y sí, se tiene que arriesgar a este tipo de cosas más lingering, como te digo, o que tardan un poquito más en salir, porque eso también juega con la mente de Deish, él piensa que va a sacar una opción muy rápida, y está tratando de planear alrededor de eso, y no le sirve de nada. Perfecto recovery por parte de Necro, pero al final, la misma velocidad, quiere alcanzar a Sonic, no puede, y termina recibiendo un forward smash, que pone a Deish un stock de ventaja en este primer juego de, casi de top 16. Venga, entra con un forward air, Busca lo consigue, no tenía salto, Necro no consigue el backer, no consigue el off-back, y Deish haciendo daño constante, presionando el escudo, ganando la posición arriba de la plataforma. Necro lo recibe con un backer y lo iguala. Y aquí Necro ya empieza emparejar más el asunto, pero claramente se está viendo rebasado en cuanto a la velocidad, se trata, yo siento que Deish está bastante cómodo aproximándosele, y ni siquiera con la agüita puede realmente hacerlo para atrás. Necro está en una situación muy incómoda, no sé qué counterpeak pueda tener, pero no sé si en Mario está la respuesta realmente, este macho puede incluso ser timeout si quisiera, Deish tiene todas las de ganar si lo que quiere es campear. Exactamente, como tú dices, Sonic es quien propone en este macho con el tema de la velocidad, la velocidad en la que puede llegar a la cara de Mario es increíble, no lo deja reaccionar, recibiendo constante. Ese anterior que usa con el forward air es increíble, le niega la mitad de las entradas creo yo a Mario, pero rápidamente Necro, tiene la posición, consigue tener a Deish en el aire todo, hasta sacarlo del escenario. Deish ahora llega hacia adentro, intentaba de nuevo ese forward smash para interceptar el salto, pero otro, forward smash, la guerra de los smashes. No le permite moverse de donde está, Deish sabe que ahí se va a quedar, y ahora con las bolitas de fuego yo veo que Necro está consiguiendo bastante, sobre todo de tener a Deish en su camino, o sea, eso es muy importante. No puedes permitir que esta sea la carretera de Deish, uuuh, el ingeniero de ahí en el up smash, lo estaba cargando un ratote, pero ya. Llegándole al toro por los cuernos, pero al final es la espalda del toro, la nuca del toro en la que se lleva el stock, y ambos en su último stock. No, aparte Deish, perdón, Necro puede emplear la de dos up smashes seguidos, la Dark Weezy, porque Dark Weezy dice que nadie se espera los dos up smashes seguidos. Te van a intentar castigar el primero, y tú dices, ah, el mío sale más rápido, entonces vas a valer popó compadre, y con eso puede darle la vuelta. Pero aquí Deish está sufriéndola ya para volver a entrar, como que Necro ya se adaptó a su velocidad de juego. Deish tiene que pensar en otro plan, ya no le está funcionando nada, el escudo de Necro está ahí, bien plantado, y hasta Parry le hace. Deish le baila por su propia parte, y viene la cadena de uppers, lo dropea para el segundo, pero un buen forward smash le consigue ganar la posición. Deish rápidamente, usando las plataformas a su favor, Necro cae con ese backer, intenta cazar el up smash, el forward smash, ¿qué será? Buscando entradas con la misma fireball, deteniendo la velocidad de Sonic, tradeando con ese nerf, y ahora mucho cuidado para ambos jugadores. El up beat de Deish le ha servido como una opción de escape durante mucho tiempo en este set, pero Necro ya se adapta, no suelta el escudo, no permite que el trampolín le pegue en absoluto. Suelta un down smash, pero no le va a funcionar de nada, porque todavía Deish estaba ahí en el aire, y como que él mismo dice, no, sabes que no quiero que me pegue esto. Y mira aquí, Deish se detiene un rato, Necro tenía ahí todo para poder aventar un down smash a shield, y le sigue aventando a algunos, pero ya no le están funcionando de mucho. Deish simplemente está siguiendo una misma trayectoria. ¿Vamos a pelear o vamos a bailar swing? Haciendo el terreno completamente suyo, intentando desesperar a Necro, y consigue ese backer después de atraparlo en la plataforma. Y Necro asiente ahí en la cámara del jugador, dice, eh sí, sabes que la neta sí me jugaste bien. Veo que Necro tiene a Joker en su tag, sin embargo, en su badge, probablemente pueda sacarlo si la cosa se pone muy fea. Esto todavía es Best of Three, de hecho esto es Best of Three hasta Finals, así que pierden bastante, todavía hay bastante riesgo aquí. Igual rule set aquí, pero bueno, la adaptabilidad de Necro es una de sus mejores virtudes. Tiene al Joker, tiene también a Pokémon Trainer, quien le ha sacado Zets al mismísimo Wumpf, el número uno de Monterrey. Este, no sé si veamos algún cambio, eh. Veis recibiendo el apoyo de sus amigos antes de que se retiren. Sí, aquí viene la crew de Smash Titans. Siempre presente, eh, para apoyar a su propia gente y Necro por parte de ProHoopGaming, eh. Su última adquisición. Oh sí, y aquí Necro parece que se va a quedar con Mario. Dices, ah, sí la saco, sí la saco. El counterpick de escenario va a ser muy importante, por supuesto. Lo que no quieres es permitir que Sonic tenga una carretera en la cual moverse así con total libertad. Y yo creo que Necro con las bolitas de fuego puede conseguir algo muy bueno. En especial en Town & City, porque tiene aquí plataformas donde campear y empezar a cargar su agüita. Y eso es lo que necesita. Opciones para detenerlo, porque la capita no le va a ayudar. Tarda mucho en salir y necesitas predecir muy bien la trayectoria de tu oponente. Y con Sonic eso es muy complicado. Venga, consigue el agarre. Consiguié la plataforma inclusive, pero no puede extender eso más allá de 60. De nuevo, eh, aprovechando las plataformas completamente a su favor. Siendo más una pared en contra de Deish. Esos backers, eh. Esos backers son la clave para este macho. Y puro trade aquí. Ya Necro se dio cuenta de que necesita Hitbox. Rápido, se smash ataque. Adiós, Deish, te nos vas. Esto pone a Necro en ventaja con porcentaje mágico. Y de pronto, la gran ventaja que tenía Deish en el juego 1 y toda su inercia parece que ya se fueron. Porque Necro se ha adaptado de maravilla. Completamente consciente de esas opciones. Yo ni siquiera lo vi venir, eh. Pensaba que ya era demasiado tarde. Pero ese Jablow cayendo de maravilla para Necro en su counter pick. Tenemos esa ventaja, un stock. Tenemos, pero ahora, Deish, la posición arriba del escenario. Quería cazarlo con ese forward smash que tanta maravilla le ha hecho a través de este set. Pero no lo consigue, eh. Ninguna más de esas Deish dice. Sabes que no me voy a aproximar a ti cuando quieras lanzarme más de eso. Cuidado porque ya está lanzando también los smashes de desesperación. Y mira, lo carga muchísimo. Dice Necro, ven, acércate compadre. Quiero darte un abrazo. Quiero darte la mano. Pero no, no me voy a acercar a ti. Para nada. Vienen los upters. Ok. Las cadenas por parte de Necro consiguiendo el famosísimo Mexican Reset. Un segundo agarre, el cual no pudo. Y disparando primero en una posición de Western. Necro, tres stocks completamente... Bueno, no tan saludables, pero las tiene, vaya. Lo importante aquí es que el daño que está consiguiendo Deish no es tanto de combo realmente. Es más de algunos straight hits. Los golpes que consigue así al azar de que avienta algo por Ave María, entre comillas, y le funciona. De otra forma, está muy complicado. ¡No! ¡No! ¡Lo veisteó para que se fuera así! Increíble, ¿eh? Deish, tienes que tener mucho cuidado de él, Necro. Él no le puedes dar nada a su favor porque es un jugador que se va a aprovechar el momento de una manera increíble. Pero Necro, con la posición arriba del escenario, tiene el Direction Alert, se lo lee, no lo consigue. Y rápidamente Deish se posiciona arriba del escenario, pero no lo deja Necro, ¿eh? La pared de Backer se hace presente, va enfiando él. ¡Auch! Y un perfecto forward smash empata las cosas para Necro. El problema aquí es que Deish ya se acostumbró demasiado a su flowchart y Necro se lo está adivinando completamente. Ahí está el del megáfono echándole corras a Necro. Él quiere que Necro gane. Y Necro, aparte, otra cosa que estoy notando es que Necro se está moviendo muy rápido también. No sé si Deish está viéndolo demasiado rápido como para alcanzarlo, pero pues sí se nota la descarga aquí. Necro incluso haciendo muchos V-reverse. Me encantó ahorita lo que hizo en el ledge de que hizo capita, V-reverse, se agarró y luego un backer para aventar a Deish más allá. Eso estuvo excelente de parte de Necro y habrá acerca de su expertise con este personaje. Exacto. Demostrando su adaptabilidad, ¿eh? Y volvemos a Town & City. Es una opción muy curiosa, pero yo creo que Deish busca evitar las plataformas lo más que puede. Y pues, Kalos y Final baneados, obviamente. Más bien quiere evitar la planicia, ¿no? Yo creo. Porque aquí, obviamente, la distribución de las plataformas va a ir cambiando tiempo con tiempo. Pero mira, aquí ya Necro se acostumbró al flowchart de Deish. Sabe cómo moverse en cada distribución. El problema es que ya le está siendo un poquito más predecible a Deish también. Deish ya se adaptó al ritmo de juego, tiene todo para golpearlo. Exacto, completamente consciente para realizar esa conversión. Y ahora él es quien tiene el centro del escenario. Tiene a Necro en porcentajes ya muy críticos. Posiblemente busque conectar un forward smash. Fede afuera del escenario, intentando, presionando el escudo constante. Tiene a Necro sin salto, logra aterrizar. Ambos jugadores en el centro del escenario buscando sus aéreos. No los consiguen y venga. Download complete porque ahora parece que Necro se está complicando mucho la vida para poder entrar en esta gran muralla de, digamos, spin dash que está poniendo Deish. Porque, obviamente, Deish se la pasa en la posición de spin dash. Pero, pues, no necesita otra cosa. Realmente es cosa de que Necro suelte el escudo cuando no tiene que hacerlo. Intente comprometerse a una opción antes de tiempo en lugar de hacerle parry a sus movimientos. Y después, pues, ya viene todo el porcentaje porque los combos de Deish y ahí también con el rampolín, pues, le va bastante feo. Cadena de Mario se crea venir. No la consigue y aún ya casi 150 para Necro en ese stock. Deish tiene que encontrar el backer. Lo consigue. Y con la ventaja ahora, muy saludable Deish, presionando constantemente el escudo de Necro. Encontró la manera en la cual puede mixearlo sin ser castigado, sin recibir un grab. Y él es ahora quien propone un grab por su propia persona. No estoy seguro qué le pasó a Necro, pero la gran inencia que tenía en el juego pasado claramente ya no está ahí. De pronto Deish fue el que aprovechó ese segundo match para descargárselo a él. Y míralo, yo creo que el mayor indicador es que le está pegando el trampolín cada que Deish hace el up B cuando está sobre Necro. Y aparte, recordemos que hay ciertos movimientos de Sonic que también puede romper el escudo. Y mira, se va hasta arriba, lo caza con todo. Necro se va hacia atrás en su asiento incluso. Creo que está decepcionado con cómo está actuando. Exactamente, Necro, siendo uno de los jugadores, pues, digamos, es conocido por tener ese tilt factor. Necro es uno de sus, digamos, mayores debilidades. Y Deish todo lo contrario. Hoy aprovechando el momento, jugando en el escenario, jugando alrededor del escudo de Necro, presionándolo constantemente. Ya lo tiene en 35% y él aún se encuentra en su tercer stock. Otra bolita de fuego para, por alguna razón, o sea, de pura casualidad, alcanzar a detenerlo en su movimiento. Pero Necro ya estaba fallando muchos escudos. Aquí le alcanza a aterrizar en una up smash, pero de otra forma está muy complicado que Deish pueda quitar, perdón, que Necro le pueda quitar alguna stock. Se ve difícil la situación, francamente. Está muy complicado hacerle compa a Sonic. Difícil más, no imposible. Vemos cómo tiene esa apertura con la bola de fuego. Es lo que necesita implementar en su juego. Consigue ese doble up deal, pero ya no es Smash 4. Deish tranquilamente con ese up deal sale de esa situación. Y Necro con una montaña que escalar, que es Deish en este momento. Pero es muy complicado porque aparte, si Deish quisiera, lo hace esto un timeout completamente. No hay forma de que Mario alcance a Sonic en cada movimiento que quiera hacer. Salvo que Necro de verdad se tome el tiempo de descargar la ruta que está siguiendo Deish en este tercer juego. Lo cual ya está muy complicado. A estas alturas... Pero si se equivoca así, si se equivoca así, entonces sí puede armarla. Increíble, ¿eh? Deish se equivoca y Necro no perdona. Y un Forward Smash desde el centro fue suficiente. Deish tiene que tener mucho cuidado. Las conversiones de Mario siendo famosas por casi robar Zed. Hay que ver qué tipo de plataforma nos van a dar en la siguiente transformación. Downer para que Necro le haga un poquito más de daño a Deish. Pero es aquí cuando empieza a perder en el ritmo. Cuando sacan sus inputs, digamos, sus conversiones y todo. Creo que Deish todavía tiene la relativa ventaja. Pero aquí vienen más strings y eso es algo muy importante. Ya le está haciendo parry al trampolín otra vez. Eso habla de adaptación de Necro. Las cadenas de uppers por parte de Necro. Quien se encuentra en la peor posición, Deish, no. No logra capitalizar con ese Forward Smash. Y Necro se refugia en esa plataforma sabiendo que a través de su escudo nada puede pasar en esa situación. Deish con el Forward no lo consigue. Hubiera sido todo para Necro. Y ambos en posición de juego básicamente. Necro con un DI muy inteligente para evitar esa segunda conversión del Forwarder. Y wow, excelente DI para aterrizar en el escenario también. Esto se está poniendo un poquito más parejo cada vez. Deish quiere comprometerse a los Smashes. Ya lo estaba cargando. Necro tiene todo para otro Macker. Pero no le alcanza a pegar un Downer. Tampoco. Y Deish simplemente se escapa. Resetén en neutral. Deish ahora va a empezar a pescar por esos Backers. Y Necro por los Up Smashes. O también los Backers. Esos Up Smashes haciendo su aparición cuando más lo necesitan. Y Deish jugando alrededor del escenario. Buscando los Smashes. Y un Forward Smash fue suficiente para Deish. Y el Pop-Off de Deish que parecía que Necro ya estaba llegando. Ya estaba recorriendo la distancia para alcanzarlo. Pero no.